¿En qué puedo serviros, Alteza? Ha llegado a mis oídos que tenéis cautiva a la hija de uno de vuestros campesinos. Así es, señor. ¿Y con qué derecho secuestráis a una de mis súbditas precisamente el día de su boda? Señor, me vio obligado a tomar la emprenda. Ese campesino se ha atrevido a burlarme. Explicaos. Por un descuido se quemó la cosecha entera, pero él se niega a compensar mi pérdida. Ahora, ¿acaso creéis que tiene con qué pagaros? Algo tendrá, Alteza, pues ha casado a su hija. Pero de su dote tampoco me ha llegado nada, al contrario de lo que se acostumbra en nuestras tierras. Son precisamente esos los malos usos que el rey Alfonso abolió. Hasta ahora en Cataluña nunca se ha tenido en cuenta tal cosa. Mi señor, un remensa es un remensa. Y este en particular merece un escarmiento. Los escarmientos los da el rey de Aragón. Entonces imponed obediencia a los campesinos o pronto se volverán contra nosotros. De momento sed vos quien me obedezca, devolviendo a la joven que mantenéis cautiva. No puedo hacer tal cosa. No habría mayor muestra de debilidad. Otros aprovecharían... No volveré a repetirlo. Liberadla de inmediato. Os lo ordena vuestro rey. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Hija! ¡Pero qué te han hecho! ¡Qué te han hecho! ¡Pero qué te han hecho! ¡Maldito! ¡Maldito sea! Salir a recibir a la reina en la frontera entre los dos reinos ha sido una gran idea, mi señor. Enseguida lo sabremos, amigo Peralta. El rey de Aragón ha venido a recibiros con galas y honores. Isabel, reina de Castilla, en mi nombre y en el de todo mi pueblo, nos damos la bienvenida al reino de Aragón. Quedo muy honrada y agradecida por vuestro recibimiento. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Una vez repasadas y justificadas las ausencias y con el beneplácito otorgado por su reverencia al cardenal Mendoza, el consejo se haya preparado para recibir la propuesta del rey. Nobles, caballeros, hidalgos y predados, representantes todos de las cortes aragonesas, yo, Fernando II de Aragón, con plena conciencia y entera responsabilidad, os he convocado en este glorioso día para proponer a mi hijo Juan de Aragón y Castilla como sucesor a la corona de su padre, convirtiéndose así en legítimo heredero de su reino. Que alcen la mano aquellos que se avengan a la propuesta del rey. En el nombre de Dios y sobre los sagrados evangelios, juráis en nombre de vuestro hijo, y hasta que este juramento pueda ser refrendado por él mismo, guardar lealtad y fidelidad a los fueros del reino. Por la gracia de Dios, el príncipe Juan es declarado por estas cortes legítimo sucesor al trono de Aragón. ¡Gracias! No comprendo por qué me hacéis pasar por este trance. Es deseo expreso de la reina conocer a mis hijos y a su madre. Comportaos con dignidad. Nada más os pido. Señora, a vuestros pies. Levantaos. Así que sois vos la madre de estas dos encantadoras criaturas. Sí, mi señora. Vuestros hijos son ejemplares, serios y respetuosos. Debéis estar orgullosa de ellos. En especial de su eminencia, el arzobispo de Zaragoza. Todavía es muy joven. Pero podéis estar segura de que cumple con sus obligaciones de la mejor forma posible. No lo pongo en duda. Se nota el esmero y la buena mano empleada en su educación. Son mis hijos. Nada en el mundo podría importarme más. Yo también soy madre. No lo olvidéis. Conozco ese sentimiento. Pero me consta que no sois la única que vela por ellos. Sabéis de sobra lo que Alonso y Juana significan para mí. Por ello quiero que ambos sepáis que refrendo lo expuesto en vuestro testamento en referencia al legado propuesto para vuestros hijos. Si mi esposo falleciera, tened la garantía de que a estas dos criaturas no habrá de faltarles de nada. Muchísimas gracias, señora. Vuestra queridosidad es infinita. Desde lo más profundo de mi corazón, os agradezco que hayáis aceptado la invitación para poner fin de una vez por todas a los enfrentamientos que vienen sucediéndose entre nuestros linajes. No temáis. Vengo a liberaros de vuestro tormento. Pronto estaréis en el paraíso rodeado de bellas mujeres. Como Emir Nazarí del reino de Granada, se me ha encomendado la misión divina de hacer la guerra a los infieles y de volver al ándalos a los musulmanes. Que Allah no permita que nada ni nadie se interponga en mi camino. Isabel, ¿qué os han hecho? ¿Qué os han hecho? Han sido gemelos, Fernando. Un niño y una niña. No habléis ahora, esposa mía. Lo siento, Alteza. El hijo varón no ha sobrevivido. ¡Se desangra! Todavía no hemos conseguido detener la hemorragia. ¿Y a qué esperáis? Os juro que estoy haciendo todo lo posible. Habla, Taro. ¿Corre peligro la vida de la reina? No, me temo que sí, Alteza. Es que no soy digna de vos. ¿Acaso no me amáis? ¿Por qué me traicionáis? Perdonadme, os lo suplico. En mi vida solo hay lugar para vos. Os lo juro. Señor, vos también deberíais descansar de seguir, así también caeréis enfermo. No voy a separarme de ella. Moriremos juntos, si así lo quiere Dios. ¿Isabel? 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 Amor mío, habéis vuelto. Gracias, señor. Gracias. Mis hijos. ¿Dónde están? No quiero ver a mis hijos. No os preocupéis por nada, están todos bien. La reina está viva. Gracias a Dios. A mí se acaba a luz. Gracias. 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 Gracias.